Bienvenidos a mi canal, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer estas macetas decorativas que son muy fáciles de realizar tienen 10 centímetros del diámetro y 6 centímetros de la altura materiales que he utilizado para hacer las macetas son hilos del grosor 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros y para hacer la decoración he utilizado hilos del grosor 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros formamos un anillo mágico sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico hacemos un punto de cadeneta y marcamos el punto que tenemos en el ganchillo ahora hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico del anillo mágico y vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado el punto deslizado hacemos en el punto que tenemos marcado tiramos un poquito del marcador para abrir el punto y ahí hacemos un punto deslizado subimos un punto de cadeneta todas las vueltas vamos a empezar con un punto de cadeneta y después de hacer la cadeneta colocamos el marcador el motivo de la segunda vuelta es un aumento en cada punto de la vuelta anterior en cada punto bajo porque aquí el último punto es punto deslizado este punto saltamos este punto no se teje empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta para hacer un aumento para hacer un aumento hacemos dos puntos bajos en el mismo punto tenemos que hacer ocho aumentos y otra vez lo hacemos un punto deslizado en el punto que tenemos marcado para cerrar la vuelta sacamos el marcador subimos un punto de cadeneta volvemos a colocar el marcador y ahora el motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y hacemos primero un punto bajo y luego dos puntos bajos en el mismo punto y repetimos un punto bajo y un aumento un punto bajo y un aumento repetimos el motivo hasta terminar la vuelta saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado vuelta número 4 subimos un punto de cadeneta colocamos el marcador el motivo que repetimos 8 veces durante toda la vuelta son dos puntos bajos y un aumento empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta dos puntos bajos y ahora un aumento y repetimos dos puntos bajos por separado y dos puntos bajos en el mismo punto y también el motivo repetimos 8 veces cerramos la vuelta con un punto deslizado subimos un punto de cadeneta colocamos el marcador y el motivo de la vuelta número 5 son 3 puntos y un aumento los aumentos nos coinciden en el mismo punto donde cerramos la vuelta es importante empezar en el mismo punto donde cerramos la vuelta dos puntos bajos, tres puntos bajos por separado y ahora un aumento y repetimos el motivo hasta terminar la vuelta y cerramos la vuelta con un punto deslizado vuelta número 6 subimos un punto de cadeneta colocamos el marcador y en esta vuelta vamos a desplazar el primer motivo para que no nos coincidan los aumentos ya vemos que se forman picos así que en esta vuelta donde nos toca hacer cuatro puntos bajos y un aumento vamos a empezar de dos puntos bajos luego hacemos un aumento y terminamos la vuelta con dos puntos bajos para completar el primer motivo pero luego el motivo que vamos a repetir es que corresponde a esta vuelta que son cuatro puntos bajos y un aumento así de esta manera no nos van a coincidir los aumentos empezamos dos puntos bajos por separado un aumento y ahora el motivo que repetimos siete veces son cuatro puntos bajos y un aumento cuatro puntos bajos cuatro puntos bajos un aumento y repetimos cuatro puntos bajos un aumento cuatro puntos bajos un aumento un aumento repetimos de esta manera hasta que nos queden dos puntos antes del marcador dos puntos bajos y el punto deslizado repetimos cuatro puntos bajos y un aumento y ahora nos quedan dos puntos bajos y el punto deslizado así que el así que esta vuelta terminamos con dos puntos bajos hemos empezado con dos puntos bajos y un aumento terminamos con dos puntos bajos así tenemos el motivo completo saltamos el punto deslizado como siempre y cerramos la vuelta en el punto marcado subimos un punto de cadeneta volvemos a colocar el marcador y esta va a ser la última vuelta de la base empezamos con cinco puntos bajos y un aumento en esta vuelta ya no cambia el motivo tenemos cinco puntos bajos por separado y ahora un aumento y repetimos el motivo otras siete veces más como esta es la última vuelta de la base la vamos a cerrar de otra manera para marcar bien la base para cerrar esta vuelta sacamos un poquito el punto sacamos el ganchillo introducimos el ganchillo en el punto donde cerramos la vuelta donde tenemos el marcador cogemos el punto lo ajustamos y lo pasamos hacia atrás subimos un punto de cadeneta volvemos a marcar el punto vamos a hacer siete vueltas sin aumentar pero la primera vuelta vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta de la última vuelta de la base empezamos en el mismo punto donde cerramos la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior en la parte posterior de la última vuelta de la base tejemos el último punto saltamos este punto que hemos cerrado la vuelta anterior que corresponde a los puntos deslizados de las vueltas anteriores deberíamos tejer 56 puntos y cerramos la vuelta en el punto marcado subimos un punto de cadeneta colocamos el marcador y ahora tenemos que hacer seis vueltas sin aumentar pero trabajamos en el punto entero de las vueltas anteriores empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior tenemos que tejer en total siete vueltas contando con la vuelta que acabamos de tejer después de hacer las siete vueltas después de hacer las siete vueltas vamos a hacer otras cuatro vueltas más también trabajamos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior pero vamos a trabajar solamente en la parte posterior de la vuelta subimos un punto de cadeneta subimos un punto de cadeneta colocamos el marcador y ahora tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior pero en la parte posterior de la vuelta continuamos de esta manera todas las vueltas cerramos con un punto deslizado y empezamos con un punto de cadeneta menos la última vuelta la última vuelta vamos a cerrar de otra manera así que tejemos cuatro vueltas como esta para cerrar la última vuelta tenemos que cortar el hilo un poco largo cerramos el punto enhebramos una aguja y primero pasamos el hilo por el primer punto de esta vuelta y ahora por el último y escondemos la hebra y ahora vamos a girar la maceta y en la primera vuelta donde vemos la mitad del punto vamos a añadir un hilo el hilo añadimos en la unión de las vueltas al lado del punto deslizado así que sacamos el primer punto el extremo podemos llevar junto con la vuelta y vamos a trabajar alrededor de la maceta siempre por la misma vuelta subimos tres puntos de cadeneta subimos tres puntos de cadeneta y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto y repetimos y repetimos tres puntos de cadeneta y un punto deslizado y un punto deslizado y un punto deslizado y un punto deslizado un punto deslizado y un punto deslizado y un punto deslizado y vamos a hacer un punto deslizado y nos hemos quedado un punto deslizado y esta parte repetimos durante toda la vuelta 3 puntos de cadeneta y 1 punto deslizado ahora para terminar la vuelta hacemos último punto deslizado 1 punto de cadeneta cortamos el hilo cerramos el punto, enhebramos una aguja y el hilo escondemos dentro de la vuelta ahora vamos a hacer otra vuelta igual que esta pero con otro color de hilo añadimos el hilo, el extremo llevamos junto con la vuelta y hacemos lo mismo, 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto Gracias. 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 Cerramos igual que la vuelta anterior, cerramos la vuelta, escondemos el hilo y hacemos otras dos vueltas más, como estas, una en color azul y la siguiente en color gris. Y así queda la maceta terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.